En la Ramón Santana no llega ni una gota, hacen como dos meses. Entonces, ¿qué te digo? La forma no es de que nos manden el agua y uno la paga. ¿Cuánto pagan por el suministro? 600 pesos. El agua la mandan dos días a la semana y nomás es un rato. A mí 500 pesos y a mí 600 los camiones de agua. 1.800 pesos, pues el también. Y así nos suministramos. Para todo.